increíbles en vivo señores vale el retorno ya audio para allá entonces va paula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me entiendes? Eso dijo. Sí, yo lo encontramos aquí a mañana. Pero wow, Dios mío, eh. Wow, Dios. Qué emoción, señores. Qué emoción. Estoy aquí en el estudio. Es como si estuviera ahí. De verdad que sí, ese calor. No, y que en un rato vamos a matar por allá. Eso va a durar un buen rato, porque si va por la libertad, ahora imagínate por la vuelta a la ciudad. Oh, Dios mío, señores. Y disculpa a la gente las imágenes. Esto está en vivo. Esto es esto es en vivo, señores. Gracias a Willy. Nuestro camarógrafo estrella. Dios mío, qué camarógrafo nos gastamos en Telenor. Wow, que Dios lo bendiga. Estos muchachos aquí son preparados y lo hacen de corazón. Igual que también, igual que en otros gigantes.